hoy vamos a ver como traer permisos root con magisk en un telefono que ya tiene instalado un recovery personalizado si tu telefono no tiene un recovery personalizado puedes seguir el metodo sin recovery que publique hace varias semanas tener un recovery personalizado en el telefono como en mi caso que es teamwim nos facilita mucho muchisimo las cosas de hecho no hace falta un ordenador todo el proceso lo voy a hacer desde el recovery del telefono lo primero que necesitamos es instalar la aplicacion magisk desde la web oficial voy a instalar la ultima version y un poquito mas abajo aqui tenemos la palabra assets abrimos esta opcion y descargamos la aplicacion magisk manager la instalamos y otorgamos permisos para que funcione bien aqui en la ventana principal aparece instalado no disponible evidentemente no tenemos permisos root aun y justo debajo pone rantisk si que significa esto pues que necesitamos modificar un archivo de sistema que se llama boot.img en el caso que pusiera rantisk no en principio no podriamos seguir este tutorial porque necesitamos el archivo recovery.img que seria el recovery original del telefono y este tutorial trata de hacer los pasos con un recovery personalizado no obstante he recibido comentarios de gente del anterior video que hice en el que le ponia rantisk no y han usado el archivo boot.img y han conseguido tener root asi que esto del rantisk si o no tampoco es 100% fiable en este telefono mi 11 pone rantisk si asi que seguire con la explicacion por lo tanto necesito el archivo boot.img asi que vamos a reiniciar para entrar en el modo recovery y para entrar al momento de iniciar pulsamos el boton volumen mas hasta que aparezca el recovery y bueno aqui me ha salido en chino pero no pasa nada lo pongo al ingles para que se entienda mejor vamos a extraer el archivo boot.img de este telefono asi que vamos a backup y entre las opciones estas señalo boot y deslizo aqui para crear la copia esta copia de boot en cierto modo es como nuestro salvavidas porque si sale mal si no arranca el telefono volvemos al recovery y restauramos la copia del boot desde la opcion restore bueno pues ahora reiniciamos el telefono y fijaos que se ha creado dentro de la carpeta tvrp varios archivos el que nos interesa es este mas grande que tiene la extension .wim asi que entramos en magix y pulsamos en este boton de que arriba que pone instalar y vamos a parchear este archivo de la copia del boot asi que selecciono la ruta donde esta y pulso en comencemos bueno pues ya tenemos el archivo boot.img parcheado en la carpeta download volvemos de nuevo al recovery y desde la opcion install buscamos dentro de download el archivo que acabo de parchear si no te aparece no te preocupes ponemos la busqueda en .img y aqui lo tenemos lo vamos a flashear como boot y la opcion de flashear en ambos slots la marcamos para que arranque tanto por un slot como por otro con permisos root reiniciamos de nuevo el telefono y vamos a entrar en la aplicacion magix y vemos que ya si que marca que tenemos root y para asegurarnos podemos instalar por ejemplo root checker de playstore y vemos que marca que tenemos root bueno pues espero haya servido si es asi comparte este video nos vemos en el proximo video